Y bueno, la idea se me ocurrió en el transcurso, conociendo a distintas candidatas, me iban contando sus situaciones diferentes y no la podían pasar bien por los mensajes negativos, por los mensajes que le bajaban el autoestima o no se sentían ellas completas por estas situaciones que pasaban. Entonces yo decidí hacer un mensaje que mi vestido sea como una huelga, que sea una voz, diciendo de basta de ciberbullying, basta de ciberacoso. Y me gustaría dar un mensaje, que seamos conscientes antes de lo que vamos a escribir, antes de lo que vamos a mandar, porque un simple mensaje puede afectar la vida de un adolescente, de un grande, y realmente es increíble como un mensaje puede afectar, se pueden suicidar. En mi colegio realmente hay muchas situaciones sobre esto y en un montón de colegios hay, más en los adolescentes se pueden cortar, bajan la autoestima y no se pueden sentir seguros, y más en esta etapa, que los adolescentes están averiguando quién son, nos estamos conociendo y que estos mensajes nunca nos lleguen a tocar, que nos animemos a seguir nuestros sueños, que estos mensajes al contrario nos ayuden a crecer, que no nos resten, que nos sumen para que lo que queramos hacer, el emprendimiento, las metas que queramos hacer, nos den las ganas de hacerlo el doble de bien. Agradecer al Consejo Deliberante este reconocimiento, a esta voz tan potente de una chica y de Julieta, con tanta personalidad y con tanta valentía, se animó a manifestar sus inquietudes, las inquietudes que le tramiten sus pares, otros adolescentes, compañeros, las mismas candidatas con las que participó, buscando un espacio para poder expresarse. Justamente a través del Departamento Ejecutivo del Municipio de la Ciudad, estamos trabajando en la Agenda 2021 y 2022 de Erradicación del Bullying, donde tenemos una serie de actividades, talleres, hoy estamos trabajando en distintos lugares, en el ámbito siempre educativo, y en los ámbitos de los clubes deportivos, y dentro de lo que es la Dirección de Deportes del Municipio. En la semana pasada y esta semana estamos precisamente en el colegio normal, que nos convocó con los talleres para hablar con los chicos sobre bullying. Bueno, recetando lo que los chicos nos piden y trabajando para lograr este objetivo tan importante y tan también utópico que es la erradicación del bullying en nuestra ciudad. El Consejo no podíamos pasar por alto, ¿no? De haberla visto nosotros en la elección reina, con un gran vestido, hermoso vestido de colores, pero detrás de esos colores habían mensajes, y que ver desde que la juventud hoy está también preocupada por la situación, el acoso en las redes, todo, bueno. El Consejo tenía que traerla y escuchar el mensaje de Julieta para los jóvenes, para muchos papás, y decir, ¿no? No estás solo, estamos en contra de todo lo que es acoso en las redes, y que la juventud cuando esté pasando estas cosas, hay instituciones que están desde la municipalidad, el Consejo Deliberante, con estas acciones. Sí, la verdad que es muy importante, tanto el Ejecutivo Municipal, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano, como el Consejo Deliberante, a través de distintas iniciativas, estamos trabajando en la temática del bullying, creemos que es una temática muy importante que hay que difundir, hay que trabajar en el ámbito, sobre todo, de nuestros establecimientos secundarios, en la ciudad de San Salvador de Jujuy, y en ese marco nos pareció muy importante destacar a Julieta. Julieta es la reina, la representante del Bachillerato Provincial número 16, y en la elección reina capital, en la elección de las representantes del Departamento de la Capital, mostró algo distinto, que es justamente un mensaje, un mensaje con valores, con ideas, a través de su vestimenta. La verdad que un gran diseño, donde con grafitis, porque su vestido tenía esa impronta, daba un mensaje al resto de la juventud, rechazando justamente el bullying, rechazando el ciberacoso, y creemos que estos mensajes, sobre todo cuando vienen de la juventud, el Consejo Deliberante debe destacar. Así que junto al resto de los concejales, a varios bloques políticos, aprobamos una minuta de declaración, le hicimos entrega de esa minuta, y por supuesto, de un pequeño presente, como para incentivarla a seguir trabajando y seguir en ese camino de transmitir esos valores.